Música Sean bienvenidos mis queridos amigos Mi nombre es Santiago Gervasio y estamos nuevamente compartiendo temas de salud aquí en este programa para un mejor estilo de vida que pueda llegar al hogar, a la familia y sin seguir adelante no puedo también darle la bienvenida a la licenciada que siempre nos acompaña, la voz profesional, Evelyn Sánchez, bienvenida Muchas gracias Santiago, una vez más estamos aquí para compartir con ustedes toda la información que tenemos Bien, vamos a avanzar con el programa el tema que nos reúne en esta ocasión es la obesidad seguramente ustedes han escuchado sobre esta patología y seguramente han escuchado que está considerada una enfermedad por eso es importante para nosotros que podamos abordarla y transmitirles conocimientos en el caso de que sea presente en el hogar o alguno de nuestros familiares o seres queridos y que queramos aportarles, ayudar o muy probablemente uno esté padeciendo esta enfermedad por eso vamos a iniciar con la primera pregunta que todos queremos saber la definición de obesidad ¿Qué es la obesidad licenciada? Bien, la obesidad es el aumento exagerado del peso corporal fundamentalmente a partir de las grasas mi organismo tiene una acumulación exagerada de grasa esto se debe también al consumo elevado de alimentos y al mismo tiempo mi bajo gasto energético por lo tanto si yo consumo muchos alimentos y sobre todo alimentos ricos en grasas y yo gasto muy pocas energías por lo tanto la consecuencia es una acumulación excesiva de grasa en el organismo esto aumenta el riesgo de mortalidad que quiere decir que podemos adelantar nuestros días y no es algo agradable lo ideal es que podamos tener una vida larga y saludable esto lamentablemente se ha convertido en una epidemia ¿por qué? porque prácticamente no hay país que no tenga esta enfermedad a lo largo de cada continente los países están aumentando sus porcentajes de personas con obesidad ¿Esta enfermedad se puede presentar solo en adultos o involucra también otras edades? no, no solamente en adultos sino también en niños, en ancianos, en adolescentes esta enfermedad no distingue edades está presente, puede estar presente desde la infancia desde los primeros años incluso desde el primer año de vida esto va a estar condicionado a partir de cómo es nuestra alimentación y nuestro estilo de vida muy bien, avanzamos con el tema ahora, hablamos de diferentes edades ¿qué sucede con los niños? bien, con los niños es algo muy particular el problema puede comenzar desde el embarazo de su mamá si su mamá durante el embarazo se alimentó con productos ricos en grasas no tuvo demasiado ejercicio durante todos los días que practicó deporte si estuvo demasiado tiempo en reposo puede haber habido un aumento exagerado en cuanto a su peso este bebé es posible que nazca con un peso elevado por lo tanto, ahí tenemos un primer indicador de que ese niño puede llegar a desarrollar un sobrepeso ¿por qué? porque ya vienen los genes si este niño ya tiene familia con sobrepeso si ya tiene abuelos o tíos o sus mismos padres ya tienen sobrepeso quiere decir que ya hay una familia con una carga genética que está predispuesta a esta enfermedad por otro lado podemos ver que a lo largo de la infancia los niños en esta época cada vez hacen menos ejercicios ya no corren ya no salen a andar en bicicleta ya no juegan tanto en la calle muchas veces están encerrados en la casa viendo televisión o jugando con videojuegos o con la computadora entonces el llamado sedentarismo el estar quieto provoca también este aumento en el peso corporal pero fundamentalmente a partir del tejido graso que justamente no es saludable para nuestro organismo podemos ver que si el niño ya fue obeso durante la infancia es muy probable que sea también obeso en su edad adulta por eso es tan importante que controlemos como padres el peso de nuestros chicos no solamente por algo que las demás personas nos pueden estar diciendo sino que esto no es algo estético esto es algo de salud la obesidad tenemos que controlarla el sobrepeso si vemos que nuestro hijo come demasiado y no le gustan las frutas o las verduras y solamente quiere comer comida rápida o comida fácil debemos tratar de a poco de ir incorporando este tipo de alimentos saludables como lo son los vegetales las frutas las hortalizas las legumbres para que sus hábitos alimentarios vayan cambiando bien ¿cuáles serían las causas principales para contraer o para lograr que sea una realidad esta enfermedad en nuestro cuerpo en nuestra vida? bien Santiago los factores que influyen en el aumento de peso para que una persona pueda llegar a desarrollar obesidad debemos saber que son demasiados ¿por qué? porque en primer lugar podemos tener una razón a través de la causa alimentaria ya sea porque la persona no se alimenta en forma correcta porque puede estar comiendo demasiado durante el día tal vez sus desayunos son demasiado pesados o ricos en grasas ¿sí? también pueden hacer almuerzos solamente a partir de frituras ¿sí? entonces por un lado tenemos la causa alimentaria también va a influirse la persona no hace ejercicio no se mueve ¿sí? no hace actividad física en forma periódica porque el ejercicio debe hacerse todos los días ¿sí? por otra parte también tenemos las causas que son metabólicas o sea nuestro organismo tal vez está generando una acumulación de energía porque este problema de la obesidad está basado en un desequilibrio de la energía si yo consumo muchos alimentos que me dan energía pero no la gasto ¿sí? se acumula ese es el gran problema entonces podemos tener esas dos causas la parte hormonal o genética ¿sí? que puede estar vinculada a mi familia pero también está la causa ambiental ¿sí? o sea lo que me rodea ¿cómo es mi familia? ¿cómo es mi hogar? ¿en dónde yo me desenvuelvo? ¿qué es lo que como? ¿qué es lo que hago? ¿sí? la salud mental digamos que también uno se alimenta de eso ¿no? los padres crían a sus hijos e influyen grandemente sobre ellos y si y si su vida no es está dentro de todo equilibrada o con las emociones digamos a tener en cuenta sin dañar a nuestros hijos de repente una discusión que se puede tornar algo mucho más algo mucho mayor ya con agresión ya con violencia todas esas cosas pueden generar una influencia en nuestros hijos o en la gente que comparte nuestro hogar y también crea un desequilibrio este mental ¿no cierto? emocional que me puede llevar a mí también a un desequilibrio en el consumo alimenticio ¿no cierto? exactamente ¿por qué? porque el problema es que el cuerpo si no se encuentra en armonía nuestro cuerpo está muy relacionado con nuestras emociones si yo estoy angustiado o depresivo o estresado y acudo a la comida como un remedio ¿sí? o como como algo que me va a saciar esa ansiedad que tengo o sea que me va a quitar esa ansiedad que yo presento por algún estado emocional negativo puedo generar este tipo de problemas tal vez la comida se torna algo compulsivo y yo acudo a ella ¿sí? en forma desmedida o sea exagerada también lo que puede ocurrir es en los chicos una angustia porque en la escuela tal vez los tratan mal o porque están sufriendo el llamado bullying ¿sí? que es cuando los cuando les pegan ¿sí? o cuando se burlan de ellos ¿sí? o diferentes formas de violencia psicológica los chicos tal vez pueden estar tristes entonces acuden a la comida para llenar ese ese vacío emocional que tienen entonces como papás debemos ser los primeros en enseñarles a nuestros hijos que son valiosos que ellos son valiosos por lo que son ¿sí? y alimentarse en forma correcta porque nosotros somos el reflejo de lo que ellos hacen si nosotros tenemos una buena conducta alimentaria si nos queremos si nuestro momento en familia al momento de comer es armonioso en donde no está la televisión prendida para que podamos hablar unos con otros eso va a ser de gran influencia para nuestros chicos y vamos a evitar que ellos en este caso particular que estamos hablando de la alimentación que ellos acudan a la comida rápida o comida chatarra ¿sí? para cubrir esos vacíos emocionales que tienen le voy a hacer una pregunta licenciada he escuchado y tengo entendido que dentro de la sociedad latinoamericana muchas veces tenemos algunos malos entendidos con respecto a la obesidad o al sobrepeso muchas veces pensamos que el niño o la persona que se presenta físicamente digamos gordita por así decirlo o gordito por así decirlo es porque tiene buena salud o es porque está bien alimentado y en el caso contrario es porque justamente hay escasez de una buena alimentación ¿esto es así? en realidad no lo es nuestros padres sí y nuestros abuelos fundamentalmente creían esto que mientras el niño más peso tenía o más voluminoso se veía era porque era un niño saludable era un niño bien alimentado pero no quiere decir eso ¿por qué? porque un niño que tenga un exceso de peso tal vez puede estar anémico tal vez les puede estar faltando calcio o vitaminas u otros minerales ¿sí? puede estar tal vez con un elevado peso a partir de alimentos ricos en hidratos de carbono refinado ¿qué son los hidratos de carbono refinados? las harinas si mi niño está comiendo todos los días bollitos con grasa ¿sí? está comiendo tortitas está comiendo pan si está todo el día comiendo frituras ¿sí? mi niño va a aumentar de peso a partir de un alimento que si bien lo necesita pero no lo necesita en grandes cantidades entonces podemos estar ocultando ¿sí? algunas carencias nutricionales o sea alguna falta de nutrientes a partir de un gran peso bien, bien bueno son preguntas que por ahí pueden surgir en las personas que nos están viendo ¿no? ahora para ser más específico esta enfermedad produce daños tanto en lo psicológico como físicamente ¿no? ahora ¿cuáles son los perjuicios o daños puntualmente que considera como principales? bien gran parte de los problemas que ocurre en una persona con sobrepeso porque estamos hablando de sobrepeso ¿sí? y obesidad comienza uno con un aumento exagerado del peso ¿sí? pero de a poco esto puede llegar a un peso demasiado alto en donde las complicaciones son muy conocidas por ejemplo tenemos las llamadas apneas que son problemas respiratorios yo cuando me acuesto no tengo una buena respiración o me ahogo o tengo ronquidos ¿sí? o tal vez las personas no pueden acostarse en forma horizontal tienen que tal vez dormir sentados porque no pueden respirar por ese gran peso que les comprime los pulmones otra causa también posible de muerte ¿sí? pueden ser los ataques al corazón ¿por qué? porque el corazón también se ve demasiado trabajado por la cantidad de peso que tiene y la persona si no hace ejercicio mi corazón se debilita porque es un músculo que necesita ser trabajado como el resto de los músculos del organismo otros problemas pueden ser los problemas articulares por ejemplo en las rodillas en los tobillos o en las caderas porque tienen que cargar todo el peso del cuerpo entonces se ven resentidos empiezan a doler y sobre todo si yo no camino o no hago ejercicio otras consecuencias también son las las fracciones de grasa que están en la sangre que es el colesterol o el triglicérido que se ve aumentado en el organismo mi sangre está acumulando grasa y eso me puede llegar a provocar un infarto en cualquier lugar del organismo o en el corazón o en el cerebro las consecuencias a medida que la persona aumenta en edad son mayores nosotros podemos estar llegando a formar estas futuras consecuencias desde la niñez si el niño aumenta considerablemente de peso en edades muy tempranas otras consecuencias es el llamado hígado graso si mi hígado está completo con una capa así cubierta de grasa también voy a tener problemas porque es un inicio de una cirrosis esta es la enfermedad más grave del hígado porque de a poquito va dejando de funcionar otras patologías como consecuencia de la obesidad que bien mencionaste Santiago son las patologías psicológicas o sea empiezo a tener depresión o ansiedad o tristeza por cómo me veo por cómo me siento porque no puedo hacer las actividades normales tal vez no me puedo agachar en forma cómoda a atarme las zapatillas o a vestirme o a bañarme o a salir a jugar con mis hijos entonces son todas consecuencias que se van viendo con la vida diaria y en los niños también tenemos otras consecuencias como por ejemplo decíamos la tristeza de que los amigos muchas veces se burlan o de que no puede hacer los mismos ejercicios que el resto de los compañeros bien licenciada le hago una pregunta ¿cuáles son los alimentos que realmente en el hogar deberíamos dejar de consumir para no contraer esta enfermedad? bien no solamente para no contraerla sino también para aquellas personas que ya tengan sobrepeso y obesidad lo que necesitamos sacar de nuestra dieta sacar de nuestro hogar porque muchas veces cuando está pasa esto nos tentamos o queremos comerlos entonces necesitamos poder cambiar el tipo de alimentación que tenemos por un lado lo que podemos hacer es evitar las gaseosas las gaseosas son puramente azúcar no aportan nutrientes no aportan vitaminas y lo que hacen es aumentar la cantidad de hidratos de carbono en nuestro organismo una de las causas también muy muy conocidas que también puede llegar a provocar obesidad pero también es una consecuencia de la obesidad es la diabetes o la intolerancia a la glucosa o sea al azúcar mi organismo no sabe qué hacer con el azúcar y la transforma en grasa entonces lo que sucede es que yo puedo llegar a tener esta enfermedad que también es una enfermedad crónica la diabetes entonces evitemos también las gaseosas los juguitos concentrados los jugos que son puro azúcar y que no poseen ningún otro nutriente que no me proporcionan beneficios quitémoslo de la dieta por ejemplo en desayunos si nosotros tenemos un hábito de consumir alimentos ricos en harinas hechos con grasas si por ejemplo en en Argentina las llamadas tortas fritas si que es harina si mezclada con agua y se cocina en aceite es una fritura si todas las frituras y los alimentos que sean a base de grasas son los que tenemos que eliminar pero también los que aportan mucho colesterol son las carnes si y los diferentes tipos de carnes por ejemplo el cerdo tiene una cantidad exagerada de carne y no es para nada saludable por lo tanto deberíamos tratar de evitar consumir carnes o en lo posible reducir la cantidad que consumimos todo lo que sea a base de grasas si que ustedes vean que tiene grasa tenemos que tratar de eliminarlo si si ustedes no lo van a no van a dejar de consumir carnes por lo menos quítenle la parte exterior otra cosa también son las vísceras si muchas veces consumimos o sea se consume ese tipo de alimentos y no son saludables para nuestro organismo porque en primer lugar que nuestro organismo no lo necesita y en segundo lugar que si tienen muchas grasas nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellos hay una pregunta que surgía por ahí entre amigos y decían ¿por qué las cosas ricas siempre son las que hacen mal? y las cosas que por ahí no son muy atractivas son las que realmente hacen bien uno acostumbra al paladar ¿no es cierto? exactamente o mal acostumbra al paladar y después uno al tener que hacer pasos para atrás es más difícil ¿no es cierto? por supuesto que si nuestro organismo en realidad lo que hace es educar al paladar ¿sí? en forma incorrecta desde chiquitos estamos probando cosas que son muy estimulantes si nuestro organismo está constantemente consumiendo ese tipo de alimentos lo que sucede es que se va acostumbrando y cada vez quiere más quiere más cantidad o quiere más condimentos ¿sí? o lo quiere más veces en el día o más veces a la semana entonces necesitamos poder reducir o cambiar ese tipo de alimentos por otros más saludables quisiera destacar la palabra disciplina ¿no? la palabra disciplina creo que es muy importante en este caso saber decir que no al cuerpo por ahí el cuerpo pide ¿no es cierto? comer tal cosa y uno tiene que disciplinar la mente lo que está pidiendo en ese momento el cuerpo la tentación ¿no es cierto? de comer tal cosa la palabra disciplina me gustaría destacarla por eso la resalto insistir ¿no? en que no es fácil pero es una decisión que va a traer muchos beneficios a nuestra calidad de vida por supuesto cuando los pacientes comienzan de a poco a empezar a eliminar todo ese tipo de alimentos y por ejemplo cambian los desayunos que venían haciendo por este tipo de desayuno que tenemos aquí en la mesa ¿sí? por ejemplo aquí tenemos ¿sí? un licuado de mango es solamente mango con agua pero ustedes pueden hacer el que ustedes quieran con la fruta que más les guste podemos tener estómago lleno ¿sí? con una buena cantidad de frutas en la mañana y es algo sumamente saludable por ejemplo aquí también tenemos bananas ¿sí? para los chicos se las podemos dar para que las lleven a la escuela en forma de merienda ¿sí? también tenemos naranjas o limón que aporta una gran cantidad de vitamina C podemos hacer licuados podemos hacer jugo exprimido y también le podemos dar esto a los chicos para que se deben a la escuela y evitar los alfajores los chocolates ¿sí? las golosinas que siempre compran en los kioscos que están están ahí para que ellos las pidan fácilmente y otra otra causa también es que los alimentos más saludables son más caros entonces tratemos de ajustarnos ¿sí? para consumir la cantidad necesaria para nutrirnos bien pero al mismo tiempo evitar los alimentos que son más baratos pero que no son saludables bien un primer paso ¿cómo debería yo hacer para abordar en el caso de que esté presente esta enfermedad en mí o en algún integrante de mi familia? bien algo muy importante es que la familia acompañe ¿sí? a la persona que está tratando de bajar de peso a la persona que está con obesidad o con sobrepeso ya sea un niño un adolescente un adulto o un anciano el resto de la familia tiene que ayudar es muy importante porque si ellos no colaboran o esa persona que quiere bajar de peso es el único que come diferente este tratamiento en primer lugar no va a durar algo también muy importante es que la persona comience un plan de actividad física cuando hace actividad física va a empezar a sentir alegría autoestima ¿sí? ¿por qué? porque yo estoy haciendo algo para mi propio bien porque es un gran beneficio que siento al hacer diferentes clases de ejercicios podemos comenzar también haciendo una caminata suave ¿sí? tal vez unas cuatro veces a la semana como para iniciar y luego a medida que puedo y que mi organismo me ayuda voy aumentando la cantidad de actividad física por otro lado también si es necesario acudir a alguna terapia ¿sí? o alguna terapia de grupo que pueda charlar con otras personas ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿y por qué me es tan difícil? acompañarse con algún profesional de la nutrición también va a ser de gran beneficio ¿por qué? usted puede plantearle cuáles son sus dificultades ¿qué es lo que más le gusta? ¿por qué otros alimentos lo puede reemplazar? entonces podemos definir demasiadas demasiadas posibilidades para evitar seguir con esta enfermedad bien a la hora de empezar un tratamiento no obviemos al profesional ¿no? no querremos hacer por nuestro propio conocimiento algo porque nos podemos equivocar ser asesorados y ser en el caso revisados para ver si existe algún algún síntoma en el caso de tener cirrosis o hígado graso o cualquier enfermedad que aparezca que acarree también la presente obesidad ¿no? lo que debemos hacer es acudir al médico por lo menos una vez al año si no tenemos ningún otro problema por lo menos una vez al año para poder saber si corremos algún riesgo de otra enfermedad que esté presente a causa de la obesidad una de las razones es que muchas veces nos dejamos estar y descubrimos tarde las consecuencias que ha generado este sobrepeso creo que dejar pasar la información que necesitamos obtener si realmente podemos estar padeciendo esta enfermedad uno o algún bienvenido de nuestra familia si ustedes ven estadísticas en los medios hay resultados realmente alarmantes tanto en la sociedad en que vivimos que ayuda o también a que se puedan generar este tipo de desequilibrios estemos atentos y motivémonos entre nosotros en la familia ayudemos al otro en el caso que estemos en convivencia seamos una familia en el concepto entero de la palabra ayudemos y todo en pro a la salud en pro al mejor estilo de vida licenciada estamos llegando al final del programa ¿qué últimas recomendaciones últimas palabras para quienes nos están escuchando que les quede grabado que puedan en todo caso anotar que siempre nosotros sugerimos que tomen un papel y un lápiz y que anoten porque por ahí la memoria falla y poder tener en cuenta puntos importantes ¿qué últimas recomendaciones o consejos nos dejaría? bien lo que podemos hacer es que nuestros chicos nos vean como padres consumir vegetales si nosotros como padres les ofrecemos una gran variedad de alimentos que sean nutritivos sobre todo verduras de diferentes colores de colores verdes de colores naranjas de colores rojos también le podemos ofrecer una menor cantidad de harinas porque todo lo que sea a base de harina blanca va a aumentar ese aumento de tejido de pozo que ya posee el niño o la persona mayor entonces también limitemos la cantidad de gaseosas tratemos de evitarla tratemos de hacer jugos naturales como recién mencionábamos a partir de diferentes frutas tratemos de incorporar día a día diferentes alimentos que los chicos puedan hacer actividad física que los chicos además puedan ver que nosotros somos un ejemplo y que los motive a cambiar su estilo de vida y así también el de la familia completa como siempre agradecemos a nuestra licenciada por todos los conocimientos todos los consejos que ha compartido con nosotros que hacen del programa justamente el contenido principal y el desafío de poder adoptar todas estas nuevas costumbres y hábitos alimenticios que van a mejorar nuestro estilo de vida muchas gracias licenciada aquellos que nos están mirando también un agradecimiento profundo de corazón y invitarlos a nuestro próximo programa para seguir hablando sobre temas de salud que ayuden a mejorar y elevar nuestra calidad de vida muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.